Música Bueno, vamos a empezar el Ateneo Conjunto de los Consejos de Cirugía Cardíaca y Cardiología Intervencionista. Lo invitamos al doctor Luciano Estefano, secretario del Consejo de Imágenes, que nos va a hablar del rol de las imágenes en el paciente candidato para TAVI. Me acompañan el doctor Bastianelli y el doctor Claudio Álvarez, que van a coordinar este Ateneo. El doctor Julio Argenteri como panelista, el doctor Bernardi, Máximo Rodríguez, Víctor Carrochela y Hernández Carrochela, los panelistas. Muchas gracias. Bueno, hola, hola. ¿Se escucha? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. ¿Verdad? Bueno, el desafío es largo porque hay mucha información, muchas cosas para decir y por ahí 15 minutos. Así que ya les digo que me voy a retrasar 5, pero bueno, sepan disculpar. La idea es, bueno, un breve resumen, ¿no? Para los pacientes que son candidatos, digamos, a reemplazo valvular, que tienen enfermedad valvular aórtica, básicamente, hay dos opciones. Hoy es una entidad mecánica que no se arregla ni con pastillas ni con nada, esto lo sabemos todos. Hay dos opciones, que sea quirúrgico o que sea vía TAVI. Esto ya todos lo saben, obviamente, hay dos formas de implantar una válvula vía TAVI, ya sea retrógrado o anterógrado. Entonces, el rol de las imágenes acá, básicamente lo podemos dividir en momentos. Hay un momento que es el diagnóstico, que es el diagnóstico de la estenosis, que ahí el eco, digamos, es indiscutible y es el estudio que hace este tipo de diagnósticos. Y también hace todas las mediciones iniciales. Y después están las mediciones de precisión y para la planificación del TAVI, propiamente dicho, que esto, acá la tomografía, digamos, es la vedette y es el método principal. Depende del paciente, situaciones especiales, también se puede hablar que se puede hacer también por eco e inclusive por resonancia, pero pacientes muy aislados, digamos, acá la vedette y el fuerte es la tomografía. Y después, como seguimiento post TAVI, todos tienen su rol. El eco, la tomografía y la resonancia depende del paciente. Si me queda tiempo, me voy a explayar dos segundos en este último punto. Entonces, la tomografía básicamente es una foto. Y sacar una foto a un órgano en movimiento, como es el corazón y como es la válvula órtica, y como es la raíz de la aorta, que es la parte más móvil de toda la aorta, es medio complicado. Entonces, por eso, el gran secreto que tiene la tomografía para conseguir esto es el gatillado. ¿Qué es el gatillado cardíaco? Es sacar una foto a un órgano en movimiento en un momento especial del ciclo que esté lo más quieto posible. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, con un trazado electrocardiográfico continuo. ¿Qué hace el equipo? Divide el trazado entre un R y un R en distintas fases. Y luego, estas fases son reconstruidas, o sea, hay una adquisición continua durante todo este ciclo cardíaco y este momento se reconstruye con este momento y con este momento. Entonces, el corazón siempre está en la misma posición en esos momentos. Entonces, de esa forma podemos reconstruir el corazón y una arteria coronaria, inclusive la válvula órtica, sin movimiento. Esto, por supuesto, es imposible de hacer en trazados como estos. O al menos no con esta calidad de imagen. Por eso, por ejemplo, la fibrilación auricular, los ejercicios ventriculares frecuentes, es un artificio que casi siempre tenemos en este tipo de pacientes con arritmia ventricular o auricular. Y, por ejemplo, por eso podemos tener este tipo de imágenes totalmente quietas. Esto es un promedio de 4 o 5 latidos. En 4 o 5 latidos se adquiere en cada latido un pedacito y después, en el mismo momento, el equipo lo pega y podemos anular el movimiento cardíaco. Bueno, ¿qué le pedimos a la tomografía en el TAMI? Bueno, varias cosas. Primero, anatomía valvular. Ver bien la válvula, si es bicúspide, tricúspide, la extensión del calcio y la localización de las calcificaciones. Hacer una planimetría muy precisa del anillo de la válvula de la raíz aórtica. Ver la relación del plano valvular con el ósteo de ambas de las arterias coronarias. Si se puede, damos información también de las arterias coronarias o puentes en el caso de que el paciente los tenga. Ver las características de la aorta torácica. Calcificación, dilatación, aneurisma, disección. Evaluar los accesos periféricos y ver también la anatomía de la caja torácica. Todo esto está bastante establecido, bastante estandarizado. Sabemos dónde tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Ya hay guías escritos con respecto a cómo se tiene que hacer una tomografía en los pacientes que están siendo evaluados para un eventual implante de válvula órtica. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros evaluamos las calcificaciones de la válvula. Y esto es importante y sí es importante. Obviamente todos los pacientes que van a TAVI tienen las válvulas calcificadas. Nadie espera encontrar un TAVI así, digamos. Pero no es lo mismo tener una válvula, digamos, extensamente calcificada que una válvula calcificada y nada más. Y hay un punto de corte, sí hay un punto de corte. Más de 3.000 unidades de Agaston de score de calcio de la válvula órtica es un valor predictivo positivo muy grande para que ese paciente se haga con el postimplante valvular. ¿Lo contraindica? No, en absoluto. Pero por ahí tenemos que tener un poco más de cuidado con este tipo de pacientes que tienen un molde de calcio en la válvula. Y no solo en la válvula. Hay que mirar muy bien el anillo. ¿Por qué esto es más predictor todavía? Porque la válvula que impacta sobre el anillo cuando tiene calcificaciones, spot de calcios aislados como este caso hay que ver si el impacto de la válvula no deja un leak entre estas calcificaciones aisladas y la malla de la válvula. Entonces esto también hay que evaluarlo bien si el anillo de la válvula donde va a impactar la válvula tiene spot aislados, spot únicos, básicamente lo que nosotros llamamos uniformidad de calcio en el anillo. ¿Y qué medimos? Bueno, primero vamos a, yendo desde la cavidad del ventrículo hacia arriba, vamos a empezar midiendo el anillo valvular. Y esto es importante medirlo en todos los planos posibles. Medimos anillo, parte sinusal y unión sinotubular. Y lo medimos en planos ortogonales o doble oblico transverso también se llama. O sea, uno lo mira en todos los ángulos y esta posición que no siempre es fácil y clara, uno lo que busca es el implante más bajo de las valvas. Eso es el anillo. Y uno hace un plano ortogonal exacto del anillo y ahí se mide perímetro y área. Medimos en el eje longitudinal menor, el mayor, perímetro y área. Y estos numeritos son los importantes como para que después uno pueda elegir qué tipo de válvula se elige o se pone. ¿Dónde lo hacemos esto? Bueno, esto se hace en sístole. Por eso es importante el gatillado, porque yo tengo que tener fases sistólicas y fases diastólicas. Porque la sistólica es donde se mide exactamente. Por eso es importante que nosotros cuando pedimos una tomografía para la población del TAVI, el tomógrafo tenga gatillado cardíaco. Porque si no es, o sea, es una sola foto, una sola imagen, no puedo reconstruir en todo el ciclo cardíaco, es imposible. Y voy a tener mediciones, primero, mal hechas, porque va a estar movido el estudio. Y segundo, que no va a ser en la fase adecuada. Tiene que ser sistólico, que es donde más se expande. Y esto yo no me voy a extender, pero esto ya está de contra demostrado que el anillo no es una estructura fija. El anillo se deforma durante todo el ciclo y depende en qué momento uno lo mida, es totalmente disímil las mediciones en sístole o en diástole. Por eso es importante que sea sistólico. Bueno, y por supuesto, mediciones exactas nos dan una elección de la prótesis adecuada y de esta forma, ¿qué hacemos? Y vamos a bajar la tasa de complicaciones que vamos a tener durante el implante y posimplante. Una menor medida del anillo va a ser que la prótesis sea más chica de lo que debería. Eso va a ser que mala o una falla en la fijación de la prótesis. Esto, digamos, es un fantasma que todos tenemos un poco de miedo, raro, pero a veces puede llegar a pasar. Y sobre todo esto, ¿no? La rejugitación paravular, que eso sí es una complicación bastante frecuente. Y una medida mayor va a ser que un implante muy dificultoso, hay que ver si la prótesis pasa a través del anillo, y después va a ser que la prótesis no expanda bien y eso hace que la válvula adentro del stent que la sostiene no funcione bien. Y eso puede ser que la válvula no abra, o sea, que quede con estenosis residual, o que no cierre, cosa que para ese paciente es peor, porque ese paciente está acostumbrado a tener estenosis, lo que no sabe es cómo manejar una insuficiencia. Entonces, las insuficiencias aórticas, sobre todo agudas, en estos pacientes son los que peor pronóstico tienen. Bueno, y a partir de todas estas mediciones uno puede elegir la válvula. Y acá el numerito mágico es 18 o 29. Menos de 18 es muy difícil, más de 29 milímetros de diámetro máximo, también es complicado porque no hay prótesis para eso. Y esto es importante. Uno mide acá y, bueno, tiene una raíz de 39.2, por ejemplo. Y esto es real y depende. Yo acá el gato se está riendo, pero acá el gato está enojado. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que hay que medirlo en todos los planos. Por eso es lo importante el plano ortogonal. Este paciente, claro, tenía 39 milímetros en un diámetro que era donde estábamos midiendo antes, en este, con este vector, digamos, con esta trayectoria. Pero fíjense que la amplitud máxima es 46 del anillo. Entonces, lo importante de esto es medir el anillo en todas, en todas las angulaciones posibles. Y lo que se hace habitualmente para TAVI es medir la distancia comisura-seno, 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 y después la máxima, que en general es intersenos. Estas son las mediciones que en general se suelen informar. Esta es otra... Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Esto también se mide con la válvula abierta. Sí. Lo mismo que una unión sinotubular mayor de 45, en su momento la contraindicaba. No sé ahora si la sigue contraindicando, porque aparecía más prótesis en el mercado que eso, pero en su momento contraindicaba un TAI, una unión sinotubular mayor de 45. Otra cosa, dato importante, la distancia entre el anillo y el ostium de la coronaria. Uno mide la porción más inferior del ostium, o sea, donde empieza el ostium. No acá arriba, sino donde empieza. Las distancias idealmente deben ser más de 13 o 14 milímetros y menos de 10 ya uno empieza a dudar si ese paciente fue un candidato para TAVI. En los pacientes que tienen menos de 10 es muy importante medir esta medida. ¿Qué es? Medir cuánto mide la válvula y cuánto es la distancia. ¿Por qué? Porque la prótesis no va a tapar el ostium, difícilmente tapa el ostium. Lo que tapa el ostium es la válvula que pega contra el ostium. Entonces, en los pacientes que tienen esta medida muy justa es muy importante saber cuánto mide esta medida de la válvula porque esto, cuando esté la válvula puesta, va a posicionar contra acá y si queda por debajo del ostium uno puede ir un poco más tranquilo. Vemos las coronarias. No es lo mismo saber que un paciente tiene una coronaria permeable que una coronaria subocluida. Igualmente, casi todos estos pacientes también tienen cateterismo previo. Pero si uno puede aportar el dato, es el mismo contraste, la misma técnica. Esto también, por supuesto, se hace gatillado. Si uno puede aportar esta información, también la aporta. La anatomía de la aorta. Decimos cuánto mide la aorta, las calcificaciones. No es lo mismo, digamos, el riesgo en el procedimiento de una aorta que está extensamente calcificada y llena de placas que una aorta que está un poco en mejores condiciones. Todas las medidas, las que ya dijimos, del anillo, del seno, de la unión sinutubular, la aorta ascendente, callado. En este caso, que tiene una aorta aneurismática, uno mide callado a nivel proximal, medio y distal. La aorta descendente, en todas sus porciones, proximal, medio y distal. Y vemos hallazgos extras. A veces, muchos de estos pacientes, digamos, parte del alto riesgo de infarto previo. Y eso, por supuesto, puede ser que, por ejemplo, como este paciente que tiene un trombo, ya sea en la punta del ventrículo izquierdo o en la orejula izquierda. Cuando hay dudas sobre esto, se puede hacer una imagen tardía. O sea, pasa el contraste, uno espera uno o dos minutos y vuelve a hacer una adquisición a ver si esta imagen sigue estando ahí y es un trombo o no. Pero estas son cosas que uno... Todos estos pacientes son pacientes pre-TAVI, digamos. Son todos los casos de la vida real. Que uno muchas veces se encuentra con todas estas cosas. Esto también es más raro que una angulación muy marcada entre la aorta, la válvula y el ventrículo contraindique un TAVI por vía retrógrada. Pero hay veces que angulaciones muy marcadas, más de 90 grados, son las que se complican más, digamos. Es raro, pero las hay. Esta medición es muy útil en las que van en la vía anterora, en las que van por transapical, esta medida es muy útil porque cuanto más rectilíneo sea el acceso, más fácil es. Este es muy complicado, este es un poco más fácil para hacer transapical. Y también analizamos detenidamente todos los accesos femorales, que es lo más... Todo el eje iliofemoral y aorta abdominal son todas las mediciones que se informan y se miden y uno informa los diámetros menores. Y acá el numerito mágico es 6 milímetros. ¿Por qué? Porque todos los introductores de las válvulas no hay más chicos que 6 milímetros. O sea, mínimamente tienen que tener el mismo diámetro. ¿Por qué? Porque lo que nadie quiere ver es esto. O sea, nadie quiere ver esto. Entonces es muy importante medir correctamente cuánto mide el diámetro máximo, ya sea de la femoral, de la helíca, donde esté el diámetro mínimo, ahí uno tiene que hacer mucho hincapié. También acá lo mismo que la aorta ascendente, la aorta descendente, informamos calcificaciones. Hay muchos pacientes que también tienen un lerilla asociado, por ejemplo. O aneurisma de aorta descendente. Otra cosa que es muy importante es las angulaciones. Fíjense, por ejemplo, acá esta arteria ilíaca. La angulación que tiene, acá hace un ángulo a 45 y acá otro, digamos, el catéter tiene que dar toda esta vuelta, digamos, es complicado pasar por ahí. Y así vemos nosotros las estenosis. Fíjense, esta es una estenosis crítica de una femoral. Este paciente, por ejemplo, después hicieron un exceso ilíaco, porque ya sabían que por la femoral no iban a pasar. Entonces directamente fueron más arriba, cirugía, exceso ilíaco, y no hubo problema. Pero estas son todas cosas que se planean antes del procedimiento. Este, bueno, limitaciones de la vía transfemoral. Cuando hay una acentuada aterosclerosis vascular que tiene estenosis significativa, o sea que esto hace que tenga un diámetro muy pequeño en el acceso, y la marcada tortuosidad, como veíamos antes, son limitaciones. Y, obviamente, cuando tenemos problemas por ahí, por abajo, uno estudia otras opciones. La vía subclave, la vía transapical, transtorácica, digamos, es más raro, pero hay veces que se estudia todo eso. De hecho, cuando uno programa la técnica, uno inclusive barre hasta las subclavias. No las informa de rutina, porque en general no hace falta, pero ya en el mismo caneo uno se preocupa de barrer las subclavias. Porque si yo veo que tiene todo abajo tapado, y yo le voy a informar las subclavias. Como para que sepan que si es la única opción que tiene el paciente y el acceso a sus clavias es bueno, se informa. Incluso uno puede decir y está mejor la izquierda que la derecha. Son cosas que se tienen en cuenta a la hora de la adquisición. No siempre se informan porque en general no hacen falta, pero la información está en el disco, está en la tomografía del paciente. Bueno, la vía transapical en general es más rara, sobre todo en nuestro medio, pero está y las publicaciones del éxito que tiene es bastante similar en algunas series. Están contradicados cuando hay trombo intraventricular, que por eso es importante lo que veíamos antes. En las aneurismas de aorta o en las alteraciones en la caja torácica muy marcada que no puedan tener un buen acceso, sobre todo esto por la angulación que les comentaba antes. Lo mismo que la transaórtica. Siempre la transaórtica tiene que sí o sí tener un mínimo de 6 centímetros desde la punción hasta la válvula. Esas son mediciones que se hacen también por tomografía. Y también uno ve a lo extravascular. Por ejemplo, este paciente estaba en la ablación partida y tenía un tumor, un cáncer de pulmón. Son cosas que también si uno ve, las informa. Y por último, y ya estoy terminando, sabemos que la regurgitación en post-TAVI marca pronóstico. Hay un montón de publicaciones al respecto de esto. Y la resonancia y el eco tienen muy buena correlación para ver insuficiencia aórtica. Pero en los pacientes con TAVI, el eco subestima la insuficiencia. Esto es una serie de pacientes que, fíjense que por resonancia, el 5% tenía insuficiencia aórtica significativa o severa y en el eco ninguna. Y bueno, lo mismo con las moderadas. El eco subestima la insuficiencia aórtica por TAVI. Y la resonancia este lo ve muy bien. Y este cuadro que acá no se ve nada, es un cuadro que correlaciona pro-BNP con insuficiencia aórtica media por TAVI. A más insuficiencia, más pro-BNP. Esto dio significativo por resonancia y no por TAVI. Por eso, hoy por hoy, ya es bastante aceptado en la comunidad que si hay sospecha de LIC significativo, habría que hacer una resonancia para ver si es LIC significativo o no. Y así se ve un TAVI por resonancia. Y estas secuencias que son de flujo sensible es lo que nos permite a nosotros cuantificar por flujo cuánto mililitros tiene rectora o enterógrados. Y de esa forma uno puede saber exactamente la rejugitación. Lo mismo se puede hacer por volumetría, siendo el volumen de fin de diástole, el volumen sistólico del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo deben ser iguales. Si no lo son, la diferencia es la rejugitación. Es una cuenta muy simple, muy fácil y permite una cuantificación muy exacta de la insuficiencia aórtica. Así que bueno. Muchas gracias, doctor. Vamos a invitar al doctor Matías Stegman. Él es el subjefe del servicio de hemodinamia del sanatorio Güemes y subjefe del servicio de hemodinamia del sanatorio Finogueto. El tema que nos va a hablar es la penetración del implante valvular aórtico percutáneo en la Argentina en paciente de moderado y alto riesgo. Pasado, presente y futuro. Bueno, gracias por la invitación. En realidad yo puse, digamos, vamos a tratar de ver lo que hay un poco de evidencia, porque en Argentina la verdad que el avance en poblaciones de riesgo más bajo que alto riesgo todavía es difícil. Así que, digamos, un poquito quiero como navegar por los diferentes estudios que están habiendo en alto riesgo y bajo, en moderado y bajo riesgo. Entonces, si uno ve lo que fue o lo que está planteado en la distribución de los estudios randomizados actuales, fíjense que lo que es alto riesgo realmente ya se estudió. Fue el IOSCORBAL y el PARTNER, que es una pequeña cantidad de pacientes. Esto es la curva, digamos, poblacional de pacientes. Los dos estudios que se terminaron ya en riesgo intermedio son el SURTAV y el PARTNER. Y después la gran masa de pacientes con estenosis valvular aórtica severa y sintomática son los de bajo riesgo. Y hay pocos estudios, hay uno que se llama NOTION, que es conocido por todos ustedes, pero la verdad que hay muy poca evidencia. Si vemos lo que es el censo nacional del 2010, fíjense que la población de riesgo moderado o bajo, que podríamos decir que son pacientes menores de 80 años y mayores de 65, no es despreciable. Es una población bastante importante y seguramente es una población mucho más grande que la de riesgo alto para tratar. Entonces, antes de meternos con los estudios, me gustaría por ahí discutir o ver, porque no hay una forma de hacerlo, de cómo se define el riesgo, digamos, alto, moderado o bajo riesgo en lo que es cirugía cardíaca o TAVI. Son varias variables, el cálculo de algún score, en este caso el STS o el euroscore, la edad, y obviamente la evaluación multidisciplinaria. Actualmente creo que no dista mucho, pero nosotros utilizamos o el euroscore 2 o el STS y no variamos mucho más de eso. Empezamos en algún momento a utilizar el urgent score, pero creo que esto es lo más estudiado y es lo que utilizamos. Para definir riesgo intermedio o bajo, estamos, por lo menos, no hay un consenso, pero la American Heart Association describió este cuadro que me parece que está bastante preciso, bastante gráfico, en el cual pone bastantes ítems. Fíjense, por ejemplo, riesgo intermedio, ellos primero utilizan un score, que es el STS, y lo definen como entre 4 a 8, de STS. Y luego, para ver si ese paciente cabe dentro de, digamos, de riesgo intermedio o alto riesgo o bajo, fíjense, por ejemplo, tiene que tener algún, digamos, parámetro de fragilidad, por lo menos uno, o impacto en algún órgano sistémico que no va a mejorar con el tratamiento, digamos, de la estenosis aórtica, por ejemplo, insuficiencia renal, EPOC, etc. O algún impedimento específico del procedimiento, por ejemplo, orta en porcelana. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos tener un paciente, digamos, de 80 años que no tenga absolutamente ninguna patología, pero que tenga aorta en porcelana. Entonces, digamos, desde el punto de vista quirúrgico es de moderado riesgo o alto riesgo, depende uno del score que ponga. Si uno agarra un score que no tiene aorta en porcelana, como la mayoría, le va a parecer de bajo riesgo. Pero fíjense que ya acá uno va utilizando diferentes ítems. En resumen, los scores quirúrgicos, más la complejidad del procedimiento, más comorbilidades, más edad, pueden englobar a un paciente y catalogarlo en algún riesgo. En alto riesgo, la verdad que no quiero involucrarme porque la evidencia es bastante contundente. Ya hay dos trabajos, partner, uno, y el US Pivot Trial. En este caso, el core value test trial, el beneficio del TAVI respecto a la cirugía en poblaciones de alto riesgo fue, digamos, significativo. Por lo tanto, me parece que vamos a pasar un poco a la discusión que es riesgo intermedio y moderado. El US Pivot, el SUR TAVI se presentó en el ACC hace poco. Esto, para los que no lo conocen, lo describo rápidamente, fueron dos ramas en el cual se evaluaron pacientes de riesgo intermedio y a su vez se le adicionó el tratamiento percutáneo en los pacientes que iban a la rama de TAVI de las arterias coronarias y en el caso de los pacientes que fueron a cirugía, el tratamiento de cirugía de bypass. Los puntos finales, primarios y secundarios fueron exactamente los mismos que los trae al previo. Fueron, el primer punto el endpoint primario fue cualquier causa de mortalidad y stroke a 24 meses. O sea, fue un estudio de dos años. Y los puntos secundarios fueron de eficacia, de seguridad y incorporaron puntos de calidad de vida. ¿Sí? En los de seguridad, bueno, mortalidad, stroke, complicaciones vasculares, marca paso, etcétera, y eficacia, gradiente medio y insuficiencia aórtica y orificio valvular. Lo interesante de este estudio fue que durante el ongoing del estudio, esto es lo que está pasando actualmente, digamos, que es lo que estamos viendo durante lo que estamos haciendo en la práctica actual van apareciendo dispositivos nuevos, con más tecnología, con menos, digamos, complicaciones en ciertas cosas, con más desarrollo y nos cambian los resultados. Y lo que pasó fue que en el final del estudio se incorporó la válvula de Evoluterre, que es una válvula que tiene menor perfil, digamos, menor frenchaje y tiene menos tasa de marca paso y menos tasa de insuficiencia aórtica. Por lo tanto, el estudio no solo involucró la Corval, sino que también involucró la Evoluterre. Fíjense, algo llamativo que no es la práctica actual, el 94% de los pacientes fueron implantados con, digamos, implantes transfemorales. Bueno, los puntos de inclusión fueron, digamos, los mismos de todos los estudios. Paso rápido a esto, pero los números fueron importantes, casi 800, más de 800 pacientes en el grupo de TAVI y de cirugía casi 800 pacientes. Y acá quiero frenar un poco y mostrar el primer estudio en riesgo intermedio y vamos a ir mechando con algunas cosas de pros y contras de cirugía. Este fue el primer estudio que se hizo en riesgo intermedio, que fue el estudio hecho con la válvula de Edwards, que en este caso fue de la válvula XT, que es la que se usa actualmente en Argentina. Y fíjense que los resultados fueron muy buenos para riesgo intermedio, pero solo en los implantes transfemorales. O sea, la igualdad de resultados en ambas ramas fue en resultados transfemorales. No vamos a ir directamente al resultado de los estudios, les quiero mostrar algo bastante interesante, que es un metaanálisis de cuatro trabajos randomizados de Siontis, que agarró estudios en diferentes etapas de pacientes con riesgo. Porque en parte el partner 1A es alto riesgo, el US Corval alto riesgo, el Notion es bajo riesgo, son pocos pacientes pero es bajo riesgo, y el partner 2A es moderado riesgo, no estaba el Surtavi todavía. Fíjense, 3.800 pacientes, el global de los 3.800 pacientes en términos de mortalidad dio a favor relativamente significativo para TAVI, ahora si uno separa en las rutas de acceso transfemoral versus transapical, fíjense que cuando digamos uno elige la ruta transfemoral en este metaanálisis de 3.800 pacientes, el beneficio es claro y mucho mayor y probablemente el resultado general esté dado por el implante transfemoral. Cuando uno mixa transfemoral y transapical, digamos realmente los resultados se mixan un poco más, en definitiva el resultado transfemoral es beneficioso en este aspecto. Entonces, ¿cuáles son para mí las limitaciones que, para que no me mate Pichinini, Del Percio, Bastianelli, etcétera, todos los cirujanos, ¿cuáles son para mí las limitaciones actuales de la cirugía en lo que podría ser las poblaciones de moderado o bajo riesgo? Después vamos a hablar de las limitaciones del TAVI, pero creo que la invasividad y ahora vamos a cada punto de este aspecto es una de las limitaciones. En invasividad vamos a analizar, por ejemplo, en el Partner 2 se analizaron diferentes puntos y uno fue, por ejemplo, el tiempo de procedimiento. El tiempo de procedimiento, fíjense, fue significativamente más bajo en TAVI versus reemplazo quirúrgico. La media de ICU de unidad coronaria fue significativamente menor en TAVI y la estadía total hospitalaria fue también significativamente menor. Ahora, si uno evalúa costos, acá no está evaluado, digamos, no está cirugía versus TAVI, pero fíjense si uno va cambiando de estudio o va cambiando de ruta, fíjense el costo en el Partner 1A el costo norteamericano de un TAVI transapical 74.000 dólares. Si uno cambia de ruta y se va a transfemoral el costo es casi 10.000 dólares o 13.000 dólares menos. Ahora, si uno hace un approach minimalista o un approach que es más lo que estamos tratando de hacer, de invadir menos al paciente, de cierre percutáneo, etcétera, el costo baja casi la mitad. Y obviamente los días de internación. Respecto a los eventos adversos post procedimiento, esto es claro, la cirugía en estas poblaciones tiene más tasa de fibrilación auricular post cirugía, más tasa de sangrado, fíjense, todos los, este este metanálisis juntó digamos todos estos trabajos y en todos los trabajos hay más tasa de fibrilación auricular, más tasa de sangrado y más tasa de insuficiencia renal. Ahora, realmente esto impacta en la digamos mortalidad de los pacientes, sí, si uno ve digamos a largo plazo en años pacientes con digamos que después de una cirugía tuvieron fibrilación auricular y los que no la tuvieron realmente hay una a 10 años una mayor tasa de mortalidad. En sangrado la mortalidad es obviamente es a corto plazo, digamos, los pacientes que tienen sangrados mayores tienen más mortalidad que los que no tienen sangrados mayores y pasa lo mismo con las digamos las insuficiencias renales sobre todo con las estadios 2 y 3. Respecto al follow up o al seguimiento de estos pacientes o a los resultados para mí la limitación más importante en poblaciones de bajo riesgo o de moderado riesgo es la problemática del mismatch aórtico protésico que realmente hoy también se están utilizando nuevas tecnologías valvulares digamos en reemplazos quirúrgicos con lo cual esto se ve cada vez menos pero fíjense que en cortes de trabajos relativamente recientes la tasa de mismatch aórtico protésico moderado a severo de cirugía versus TAVI y esto fue utilizando válvulas sapiens que tiene más mismatch que una Evoluter o una Corval fue mayor sobre todo tal vez la limitación más importante son pacientes con anillos pequeños pacientes con anillos pequeños este mismatch se hace muchísimo más evidente teniendo casi un 60% de pacientes con mismatch moderado a severo la la hemodinamia de la de las prótesis son diferentes en el caso digamos obviamente ahora hay prótesis repito quirúrgicas mucho más modernas y con otro tipo de hemodinamia pero es claro que la hemodinamia de una y otra prótesis es diferente y por ahí esto es lo que ayuda a un TAVI respecto al mismatch órtico-protésico otro punto en el cual uno podría avanzar sobre poblaciones y que tal vez hay beneficios en poblaciones de moderado riesgo son los pacientes sexo femenino llamativamente en todos los trials a los pacientes de sexo femenino y sobre todo a aquellos de bajo peso no es que no les fue bien con cirugía en esos subgrupos el TAVI ha mostrado que tiene digamos mejores resultados entonces otro paso rápido nada más era para nombrar en qué pacientes por ahí el impacto del TAVI es mejor pero después lo charlamos detenidamente entonces viendo esto no es llamativo que el resultado del SURTAVI haya sido el que fue que es que para el punto primario el empoi primario de mortalidad y stroke no hubo diferencias no hubo diferencias significativas tanto en mortalidad ni en stroke ahora si uno ve sacando stroke cualquier causa de mortalidad tampoco hubo absolutamente ninguna diferencia las características del procedimiento fue la que hablamos recién hubo menos tiempo de estadía hospitalaria 5 días versus 9 días y menos tiempo de ICU stroke no hubo diferencia con una leve tendencia a ser mayor en la rama de cirugía la insuficiencia renal fue algo mayor en la rama de cirugía shock cardiogénico algo mayor en la rama de cirugía y atrial fibrillation algo mayor en la rama de cirugía no se asusten que ahora voy a los el TAVI a los defectos del TAVI entonces complicaciones del TAVI y que me parece que es importante de estas complicaciones para avanzar en poblaciones de moderado riesgo porque no todo lo que brilla es oro stroke stroke vimos que es similar stroke en una y otra rama pero me parece que el impacto del stroke de un TAVI y ahora vamos a ver en diferentes estudios es mayor en los pacientes los eventos vasculares los eventos vasculares desde que empezaron las TAVI hasta el día de hoy no se vio claramente una disminución en los eventos vasculares o sea por más que tenemos mejor tomografía mejores válvulas etc seguimos teniendo complicaciones vasculares y esas complicaciones son mortales insuficiencia aórtica residual insuficiencia aórtica residual lo vamos a ver pero realmente todavía seguimos teniendo insuficiencia aórtica residual moderadas severas etc y eso mata pacientes defectos en la conducción tenemos todavía válvulas que tienen más de 30 o 40% de implante de marcapaso y hoy es impensado avanzar en poblaciones de moderados riesgos o pacientes jóvenes que después se tienen que poner un marcapaso ruptura de anillo de tracto de salida oclusión coronaria etc de trombosis valvular son complicaciones infrecuentes pero en poblaciones de moderado riesgo no las podemos permitir stroke ya vimos que es realmente similar en una rama y en otra pero miren que interesante esto que uno digamos tal vez buscando sobre el tema encuentra la carga embólica de un stroke y esto analizado por resonancia magnética de un stroke en TAVI y un stroke en cirugía es casi la misma la carga embólica ahora la reducción en el tiempo es mucho menor la reducción de esa carga embólica digamos si uno reanaliza esos pacientes es menor en los pacientes con TAVI es decir que probablemente la carga embólica o digamos el stroke haya tenido algún componente hemodinámico en la cirugía y no tanto embólico si uno analiza a los tres meses la evolución cognitiva de esos pacientes los pacientes por lo menos en este trabajo y fue significativamente categórico digamos que los pacientes tienen mejor estado cognitivo en la rama que en los pacientes que tuvieron stroke o que tuvieron embolismo por cirugía con lo cual no queda claro bien todavía si bien las dos ramas de stroke son similares cuál es el impacto en TAVI la insuficiencia aórtica esto es clarísimo sigue siendo digamos un punto poco aceptable en poblaciones de moderado riesgo fíjense esto es el estudio Partner 1A que hoy tiene un seguimiento de 60 meses 60 meses son 5 años pacientes a 5 años con insuficiencia moderada severa se mueren un 25% más o sea esto es todavía un talón de Aquiles el efecto del marcapaso para mí si bien hay muchas digamos publicaciones que no alteran la vida del paciente etcétera hoy en la práctica vemos que los pacientes que tienen marcapaso digamos no les va igual que los pacientes que no tienen marcapaso tener un marcapaso está predispuesto permanentemente a infecciones de endocarditis hay perforaciones tardías y obviamente hay algún impacto en la fracción de eyección del paciente fíjense en azul son pacientes que no requirieron marcapaso y en rojo pacientes que requirieron marcapaso fíjense el seguimiento de la fracción de eyección baja en el seguimiento o sea la fracción de eyección no es la misma no es lo mismo digamos el aumento de la fracción de eyección en los pacientes que recibieron marcapaso que los que no recibieron ruptura de anillo de tracto y salida de oclusión coronaria de trombosis valvular son infrecuentes pero son mortales diría que las 3 salvo la trombosis valvular la oclusión coronaria no es mortal pero tiene una mortalidad de un 70% y la trombosis valvular es alta también entonces para resumir un poco y terminar aunque hay más cosas cuáles son para mí los beneficios y los riesgos de un TAVI en poblaciones de riesgo intermedio vamos a decir entre paréntesis bajo yo creo que el perfil hemodinámico es una herramienta muy importante del TAVI obviamente la menor tasa de sangrado difusión renal y FA también igual y menor stroke yo la verdad que todavía no me queda claro a qué punto vamos a ir sobre todo en población menor de riesgo y vamos a evitar la esternotomía los riesgos todavía el mayor índice de marcapaso complicaciones vasculares y insuficiencia aórtica ruptura anillo etcétera esto lo pasamos esto lo pasamos esto es fíjense no más el comportamiento hemodinámico de la válvula de auto expandible es bastante mejor que el comportamiento hemodinámico de la válvula de la válvula de la válvula de la válvula expandible y ahora la sapien 3 que es la válvula que tiene pollera tiene comportamientos hemodinámicos más parecidos a una prótesis quirúrgica que a una prótesis TAVI entonces por ahí por avanzar sobre la digamos sobre la insuficiencia aórtica perdemos ese beneficio hemodinámico por último la calidad de vida y esto también es para pensar uno siempre tiende a pensar que los pacientes con TAVI la calidad de vida es mejor tal vez es mejor los primeros esto es lo que se vio en el video periodo trial la calidad de vida es mejor en el inmediato pero a partir de los 6 meses la calidad de vida se iguala en los dos tipos de tratamiento yo con esto finalizo así no aburro y lo que por ahí les digo es que hay pacientes que son de moderado riesgo y que uno sabe que es una cirugía difícil y un TAVI fácil y hay pacientes de moderado riesgo que son un TAVI muy difícil y cirugías muy fáciles eso también es para tener en cuenta y creo que ahí es donde va a estar el tratamiento de estos pacientes multidisciplinariamente para decir bueno este paciente nos va a convenir hacer esto este paciente nos va a convenir hacer lo otro gracias la parte de cirugía va a hablar Fernando Piccinini sobre complicaciones de TAVI después vamos a presentar un par de casos clínicos y después charlaremos hace rato que nos pusimos de acuerdo ya que hay pacientes de riesgo elevado que merecen ser considerados para un reemplazo percutáneo y más allá que podremos tener algunas disparidades esto está claro que los pacientes que consideramos de alto riesgo o extremo riesgo hoy son pacientes resorte de la TAVI y por lo que escuchamos recién a Matías se están queriendo mover hacia la izquierda y empezamos a hablar de cirugía en riesgo bajo o riesgo intermedio y si bien hay algunos trials ya que hablan de la posibilidad de hacer el TAVI con las mismas seguridades y con menos comorbilidad o sea con menos complicaciones asociadas los mismos trials reconocen que hay algunas deudas del TAVI por lo cual todavía moverse a pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio es un poquito una fantasía sobre todo en un país como el nuestro donde hay una cosa que no se habla generalmente en las charlas pero que es el tema económico que es hoy por hoy el limitante más importante que tenemos para la expansión de las tecnologías percutáneas fíjense que incluso con algo tan sencillo tan viejo tan estandarizado y tan barato como la cirugía en el mundo el 40% de los pacientes sigue sin tratamiento y a pesar de que está absolutamente probado que en presencia de una estenosis óptica sintomática tratarlo o no tratarlo tiene su impacto sin embargo como les dije antes en el mundo distintas series más del 40% de los pacientes en esas condiciones no se tratan pensamos durante mucho tiempo que estos porque eran pacientes de alto riesgo y no llegaban a la cirugía no hay tantos pacientes de alto riesgo lo que hay es subtratamiento y pensamos por el momento que la aparición del TAVI iba a achicar este gap y sin embargo no fue así por eso es que digo hay que moverse directamente a hablar de implantar TAVI en riesgos más bajos es un poco medio utópico todavía a pesar de eso cuando uno habla con un paciente que va a ser sometido o a cirugía o a TAVI como parte del jardín el paciente nos consulta queda un poco como el preconcepto que la cirugía es el cuco total y la TAVI es casi un paseo viene se lo hacemos con sedación un pinchacito en la ingli y si todo está bien en dos o tres horas está en unidad coronaria y lo que el paciente pregunta a veces ¿qué quiso decir doctor si todo está bien? ¿hay complicaciones? y entonces uno ahí tiene que empezar a hablar y si hay complicaciones y si bien en los últimos años esas complicaciones se han ido minimizando no son cero y siguen siendo estando lejos del cero por lo cual a pesar de que haya algunos muy osados como estos alemanes para mí un poco casi responsables dijeron que la TAVI es tan sencilla está tan estandarizada que hoy por hoy se puede hacer TAVI en lugares donde no hay cirujanos cardíacos yo creo que la situación es un poco distinta y de hecho cuando veamos las mortalidades estamos hablando de un procedimiento que sigue teniendo en distintas series entre un 3 y un 10% de mortalidad fíjense y esos son pacientes de trial como los que mostró Matías los pacientes de todos los días no son pacientes de trial los pacientes de trial son especiales porque son de trials son cuidados todos tienen transesofágico todos pasaron por la tomografía todos tienen sedación todos tienen al mejor ecocardiografista esos no son los pacientes de todos los días porque se te rompió la sonda y te quedaste sin transesofágico el que sabe de esto no está y vino el que o sea los pacientes de trial no son los del mundo real estos son más del mundo real este es un trabajo que tiene no se alcanza a leer pero acá está involucrado Cleveland Clinic Mayo y Baylor College Texas Heart fíjense estos son 12.000 pacientes de los cuales el 60% son de los core menor de 8 son los pacientes de los que está hablando Matías y aún con ese porcentaje de pacientes de bajo riesgo cuando vemos la mortalidad seguimos hablando de un 7% a 30 días y estamos hablando del 50% de la población moderado o riesgo bajo es decir que en la realidad sigue habiendo complicaciones y más allá de las complicaciones periprocedimientos estos pacientes al año tienen una tasa de eventos combinados que alcanza el 30% es decir que hacerse una TAVI y no morirse en los primeros días no significa que no esté muerto al primer año de hecho el 23% lo está y fíjense que cuando vemos en el mundo real de que se mueren esos pacientes sometidos a TAVI se mueren básicamente los EPOC los que tienen más de 80 los que tienen VI moderado los que tienen difusión renal son justamente esos pacientes que mandamos a TAVI porque tenían todo eso es decir que cuando uno manda un paciente de esas características a TAVI no lo está mandando a un paseo por los bosques de Palermo lo está mandando a un procedimiento de riesgo 7% de mortalidad y tampoco la cirugía es el cuco este es el GARI 14.800 pacientes paciente con cirugía convencional paciente transapical y paciente transfemoral y lo que se ve en este gráfico que es bastante difícil pero insuficiencia aórtica grado 2 taponamiento pericárdico descompensación ventricular rotura del anillo disección aórtica oclusión coronaria no hay ningún procedimiento más seguro que la cirugía que sea más cruenta sea más invasiva cueste más no sé todas esas cosas puede ser pero como procedimiento seguro es un procedimiento seguro así que ni una cosa ni la otra ¿cuáles son esas deudas que creo que tenemos tiene todavía la TAVI? digo tenemos porque yo hago TAVI así que no es que estoy en el bando de enfrente y apoyo que se haga TAVI en los pacientes que se la merecen hay que merecerse una TAVI no solamente pedirla y tenerla estas son las complicaciones Matías las mostró muy bien hay distintas distintas estadísticas para las complicaciones mayores y lo primero que cuando uno ve cuáles son las complicaciones tiene que ver cómo se definen porque el BARC 2 definía como complicación que se muera que requiera cirugía más de 4 unidades que lo amputen o le resequen un órgano comprometido es decir que hay que ver primero qué se define como complicación mayor cuando uno ve este número básicamente las complicaciones son pseudoneurismas hay el sangrado retroperitoneal perforaciones vasculares disecciones vasculares como las que mostró en la foto que es lo peor y cuáles son los factores predisponentes para esas predictores de esas complicaciones lo vimos las mujeres los que tienen un índice entre el diámetro femoral y los shields y las vainas elevados los diabéticos insulino dependientes los que tienen enfermedad periférica los que tienen baja superficie corporal posiblemente por eso las mujeres están en este grupo y los que tienen difunción renal y estas son las tasas de complicaciones asociadas a los procedimientos hay muchas hay muchas posibilidades mayores y menores eso no hace mucho la diferencia la mayoría de las de las complicaciones se resuelven incluso en la sala de hemodinamia a través de métodos endosculares aunque la mitad requiere algún tipo de intervención quirúrgica lo que se llama cut down abrirla y lo que vemos es que la tasa de mortalidad cuando uno tiene una complicación no es despreciable el 14% a 30 días en pacientes que tienen complicaciones vasculares no es un número para nada despreciable y que no solamente tienen que solvina la complicación sino que si tuvieron complicaciones vasculares solo ese hecho casi duplica la mortalidad a los 12 meses es decir que cuando uno tiene una complicación vascular asociada al procedimiento aún resolviéndola duplica la mortalidad al primer año y esto lo han mostrado distintas series y como dije antes cuáles son los factores predisponentes y acá aparece uno muy interesante por el cual podemos discutir si quieren que es la necesidad de una angioplastia en los 6 meses previos al procedimiento de TAVI y un poquito la discusión sería si estos pacientes todos merecen un cateterismo y todos merecen una angioplastia en el momento que les encontramos enfermedad coronaria como dijimos antes la mejor forma de tener una complicación es saber de qué estamos hablando antes y para eso hay múltiples formas diagnósticas sería bueno que nuestro primer expositor nos diga de todo esto qué es lo mejor el que hace eco 3D dice yo te miro anillo y con lo que yo te digo confiate el que hace tomografía dice no mejor la tomografía el que hace resonancia dice yo te puedo medir los volúmenes habría que ver qué es lo mejor sobre todo en esos pacientes que tienen difusión renal y que uno a veces tiene que elegir voy por un lado o voy por el otro esto nosotros básicamente hacemos angiotomografía no utilizamos de rutina la resonancia y la angiografía es mala para la evaluación de los accesos cuando uno tiene que tratar de evitar las complicaciones vasculares no solamente está el truco en elegir bien el acceso vascular a veces está en elegir la vaina o el introductor elegir la guía ver cosas tan sencillas como por ejemplo decidir dónde uno va a punzar porque si punza muy alto posiblemente tenga una hemorragia retroperitoneal y si punza muy bajo seguramente no lo pueda comprimir y tenga un pseudoneurisma así que cosas tan sencillas como punzar en el lugar adecuado y punzar en la mitad de la arteria y no agarrarla de chanfi pero ahí flujo entremos cosas tan sencillas como esa pueden significar una complicación en el posoperatorio como les dije antes las vainas han mejorado muchísimo hay ahora vainas que son expansibles y colapsables con eso mejoraron muchísimo y como dijo Matías al pasar hay sistemas de cierre percutáneo que han minimizado las complicaciones vasculares básicamente hay dos hay trabajo que comparan el ProStar y el ProGlide yo no estoy casado con ninguno de los dos pero lo que se ve es que el PerClose tiene menor incidencia de sangrado y complicaciones e incluso de difusión renal no sé por qué pero sí que el ProGlide tiene ciertas ventajas en cuanto al dispositivo con respecto al ProStar y una cosa importante que no es solamente por el hecho de usar un sistema de cierre vamos a tener menos complicaciones y menor morbididad hay que aprender y esto vemos las curvas azules son los primeros 20 y las curvas rojas son los segundos 20 así que tiene su curva de aprendizaje se pueden minimizar las complicaciones teniendo un abordaje alternativo como cualquier otro tiene sus pros y tiene sus contras yo básicamente cuando voy por la opción voy por la por la apical no he tenido en lo personal complicaciones en el acceso pero al que se rompió la punta un ventrículo seguramente el próximo transapical lo va a pensar dos veces y como les dije antes es importante la definición hablamos en las series entre el 11 algunas un poco más usadas hacen del 16 otras mínimos el 4 pero estas son lesiones vasculares digamos visibles clínicas estos son algunos trabajos de seguimiento para Sapiens donde se ve por tomografía la incidencia de complicaciones subclínicas y hay complicaciones hasta el 21% de los pacientes de los cuales 50% son subclínicas básicamente disecciones localizadas hematomas intramurales sonorismo de la punta del ventrículo izquierdo cosas que si bien no comprometen y no implican hacer nada sobre el paciente cuando uno las busca específicamente son más igual que como dijo Matías si uno una cosa es hablar de ACV clínico y otra cosa es hacer resonancia magnética nuclear y ver los infartos lacunares que son muchísimos más de los que uno detecta por la clínica habló Matías también sobre implante de marcapasos y hay un montón de papers sobre eso las incidencias de los marcapasos la pongo en el gráfico más fácil entre el 5 y el 35% lo que quieran vimos cuáles son los predictores tener bloqueo rama previo tener calcificaciones extensas la edad y cosas que nosotros hacemos que tienen impacto sobre la necesidad de un marcapaso como los implantes muy bajos o balonear anillos muy calcificados o poner prótesis grandes o hacer oversizing de hecho hace unos días se presentó en el PCR el impacto del oversizing y lo que se ve es que cuanto mayor es el oversizing mayor es la necesidad de marcapaso este es un trabajo porque la pregunta es bueno le ponemos entonces si hacemos oversizing le ponemos un marcapaso no pasa nada estos son pacientes donde el tema está en la duda si se lo ponemos o no se lo ponemos que ese paciente lo mandamos a casa rápido o le ponemos un marcapaso por las dudas este es un trabajo que también se presentó hace poquito y vieron que para los pacientes que tienen electrocardiograma de base normal la incidencia de marcapaso es muy baja solamente el 30% de los pacientes requieren marcapaso de los pacientes que después de colocar la TAVI tienen un cambio que es dinámico y persistente para aquellos que tuvieron bloqueo de rama izquierda nuevo y se les fue en el primer o segundo día la tasa de marcapaso por lo menos en este trial fue del cero y los pacientes que salieron sin bloqueo y no lo tenían no necesitan nada ahora los que tienen trastornos de conducción previa ya sea sin cambios o con cambios extremos la tasa de marcapaso está entre el 30 entre el 15 y el 35% es decir que estos pacientes son los que ante la duda seguramente se van a llevar un marcapaso ahora tiene tanto problema por poner un marcapaso le pusiste una válvula 85 años si no se lo merece ese quien se lo merece bueno acá en realidad hay dos curvas no se ve la segunda por el color supongo en la pantalla pero colocar el marcapaso no tiene impacto sobre la muerte o falla cardíaca pero si tiene un fuerte impacto protector no se ve la segunda curva pero es mucho más baja está a esta altura hay un gran efecto protector en la colocación de marcapaso por supuesto para los pacientes con muertes súbitas en el primer mes y que es lo malo de poner un marcapaso más allá de que puede haber complicaciones locales como perforar un ventrículo a mi me pasó y las endocarditis que son siempre un fantasma los pacientes que reciben una TAV y tienen marcapaso al seguimiento empeoran su fracción de eyección si bien eso no tiene impacto con la sobrevida insuficiencia vagular ya lo dijo Matías también cualquier insuficiencia aórtica residual tiene impacto en la sobrevida y también vimos que tiene impacto en la tasa de rehospitalización cuando hay insuficiencia aórtica residual severa o moderada hay peor pronóstico y cuando es leve también hay peor pronóstico esto si uno lo lleva a los pacientes de bajo riesgo vemos que sigue siendo igual es decir que sigue siendo la deuda la insuficiencia aórtica y uno puede predecir que pacientes son propensos a tener insuficiencia aórtica conociendo como vimos en las tomografías los grados de calcificaciones y la distribución del calcio sobre todo en el tracto de salida antes del procedimiento y como vimos también antes muchas veces la forma de solucionar la posibilidad de tener insuficiencia aórtica residual es hacer oversizing claro que cuando uno exagera en el oversizing tenemos que hablar de la siguiente complicación que es la rotura del anillo aórtico esto dos cosas muy sencillas la rotura aórtica la rotura puede ser intranular que es la más frecuente subanular supranular o combinada no es bueno en ninguno de los casos ninguna ya sea intranular ya sea infranular o ya sea supra esto lo vamos a pasar rápidamente lo mejor es no tenerla cuando son intranulares y generalmente la válvula sella el LIC generalmente uno puede ir a un tratamiento conservador o incluso un derrama pericárdico pero cuando son supra o son infra en general requieren una cirugía de emergencia estas son las opciones de lo que se puede hacer y la tasa de mortalidad de este paciente imagínense que si para un reemplazo de abuela aórtico programado tenía 12% mortalidad imagínense en la urgencia en una sala híbrida sangrando con el anillo roto esas son cirugías en las que uno prácticamente podría decir yo paso porque si no era quirúrgico electivo menos quirúrgico ahora pero uno tiene tiene como institución la necesidad de darle al paciente todas las garantías y si eso significa tener que abordarlo hay que hacerlo ¿qué podríamos hacer para evitar esto? identificar los pacientes de alto riesgo de rotura considerar un tamaño de válvula posiblemente menor aunque eso puede significar más LIC no balonear uno a uno eso es algo que los hemodinamistas nos pueden explicar mucho mejor considerar implantación más alta siempre y cuando no significa una obstrucción coronaria no pod dilatar a veces es mejor tolerar que seguir dilatando considerar otro tipo de válvula esto es muy difícil hoy ponemos la que nos dan si es que nos dan alguna reconsiderar la cirugía convencional y derivar acentos de alto volumen ya sea en TAB o en cirugía porque estos son pacientes que en general cuando uno hace la curva de aprendizaje no le resultan tan frecuentes la embolización de prótesis más allá de los casos anecdóticos es algo que ocurre y no se reporta quien no ha puesto una segunda válvula porque se le corrió la primera que levante la mano los factores de riesgo el undersizing la difrespansión al implante los implantes bajos haberse animado con una bicúspide que posiblemente no fue diagnosticada una prótesis mitral previa porque establece un marco rígido que hace que uno no pueda bajar igual que la hipertrofia excepto basal y la clasificación de la raíz o el anillo asimétrica casos anecdóticos no sé si vos podés ¿se puede avanzar desde ahí? hola yo desde acá no puedo no sé bueno no importa ¿me escuchás? ¿se puede avanzar sobre la pantalla? ¿vos podés avanzarlo por la más o menos al minuto? ahí ponelo en el minuto esta es una báula sapiens que quedó muy bien y que después avanzar un poquitito más unos minutos más tarde es cuando volvieron a la angiografía de control un poquito más se les cayó adentro el ventrículo entonces decidieron no ir de vuelta por arriba decidieron ir transapical enhebraron la primer válvula avanzada pusieron una segunda avanzada un poquito más les quedó insuficiencia órtica severa le pusieron una segunda y cuando se iban ya que estaban sacaron la primera por la punta del ventrículo estos son casos que no lo van a ver reportados son casos absolutamente anecdóticos y que mejor que no te pasen gracias las embolizaciones protésicas tardías son mucho más raras generalmente el paciente nos enteramos en la autopsia la oclusión cronaria ya lo dijeron recién hay múltiples trabajos sobre oclusión cronaria qué hacer cuando uno tiene enfermedad coronaria significativa o no le hacen la geoplastia primero lo hace todo en el mismo acto la excusa muchas veces fue mejor ahora que no tiene la prótesis que después con la prótesis puesta eso es lo que podríamos por ahí discutir si estos pacientes realmente necesitan ese tipo de cateterismos no de la distancia serenilio ya lo vimos antes las mujeres son más propensas a tener oclusiones coronarias y sobre todo cuando tienen una porción sinusal muy pequeña y dos palabras finales sobre lo que es trombosis primero diferenciar lo que es trombosis de deterioro estructural siempre cuando nosotros argumentábamos en contra de la TAB decíamos bueno son válvulas biológicas y son nuevas hay que ver 5, 10, 15 años a ver cómo les va esa prótesis todavía no hay papers que hablen de 10, 15 años de dudabilidad si hay muchos trabajos sobre lo que es trombosis valvular y hay que diferenciar lo que es trombosis de lo que es deterioro estructural ¿por qué? porque son dos eventos completamente distintos que tienen timings distintos y tienen evoluciones distintas ¿qué aprendimos de la cirugía? aprendimos de la cirugía que el paciente anda muy bien hasta los 10, 12 años y de hecho cuando uno mira pacientes septogenarios o septogenarios el 86% de los pacientes está libre de la necesidad de reintervención a por lo menos 10 años y esta es la población a la que uno generalmente le va a poner una TAB y decir que si el paciente sobrevive a la válvula es poco probable es muy probable que la válvula por más mala que sea sobreviva al paciente así que en esto no nos tenemos que preocupar si la válvula se degenera o no pero cuando nos vamos a los riesgos intermedios o a los bajos riesgos y estemos hablando de un paciente de 50 años recordemos de la cirugía que un paciente de 50 años la tasa de deterioro es mucho más rápida y que estos son pacientes que se van a tener que reintervenir esto es lo que les decía antes este es en estos rangos de edades el 100% está libre de un reemplazo así que no es problema pero cuando nos movemos a los más jóvenes es peor y otra cosa importante cuando uno habla de deterioro estructural y mira los trabajos es ver cómo reportaron porque si el reporte significó la necesidad de reoperar van a ver que los números son muy buenos se reoperan muy pocos ¿sí? ahora cuando uno hace esa definición en forma ecocariográfica por el aumento del gradiente por la variación de las velocidades vamos a ver que esa tasa de deterioro estructural es extremadamente alta de hecho puede llegar en la serie de picardos llegó casi al 50% en menos de 4 años ecocariográfica ¿cuántos se reoperaron de esta serie libre de residuos? o sea ¿cuántos en realidad se reintervinieron? solo el 7% así que cuando definamos difusión valvular hablemos claramente si estamos hablando de algo ecocariográfico si es una imagen o si eso significa la necesidad de explante y de trombosis hay todo una cosa nueva sobre la trombosis de hecho hay válvulas que han salido del mercado por la trombosis precoz como fue la pórtico de Senyud que inicialmente se retiró por la tasa de trombosis la trombosis a diferencia del deterioro estructural es un evento precoz que se da generalmente con una mediana de 180 días pero puede ser entre los 45 y los 300 yo tengo una trombosis apical al día una trombosis de una transaórtica al día 23 pasa con cualquier tipo de válvulas muchos de los pacientes ni siquiera empeoran generalmente vienen por una disnea muy parecida a la que tenían pero es raro que el paciente entre insuficiencia cardíaca o entre con un empeoramiento grosero de los síntomas el ventrículo sigue siendo bueno y lo que vemos son cambios en las velocidades y en los gradientes y empeoramiento básicamente de la insuficiencia aórtica y lo más interesante es que no busquemos masas ni cosas sueltas flotando del ventrículo busquemos algo tan sencillo como engrosamiento de las leaflets o aposición de las leaflets específicamente a nivel de las comisuras si uno mira específicamente esto va a tener interesantes sorpresas como esta falta de relleno que se ve en la tomografía que no es otra cosa que trombos en la porción convexa de la válvula los factores predisponentes una válvula pequeña no importa el modelo que la terapia antiagregante sea inadecuada y hay que ver cuál es la mejor terapia antiagregante la post dilatación agresiva las expansiones asimétricas y el crimpaje de hecho se decía que las válvulas transapicales tenían menos trombosis porque como el chile es más grande no se crimpan tanto como las transfemorales pero no es tan así ¿qué pasa con estos pacientes? los anticoagulamos y cuando los anticoagulamos rápidamente estos gradientes que definieron la trombosis valvular mejoran e incluso imaginológicamente hay una gran mejoría en las válvulas a nosotros nos pasó lo mismo y por último la complicación mitral dos cosas sobre la insuficiencia mitral mucho se dijo ¿qué hacemos con el paciente que vamos a TAB y le encontramos insuficiencia mitral? hay muchos papers sobre eso lo interesante es que cuando uno tiene insuficiencia mitral pre y post TAB ¿qué pasa? en general la insuficiencia mitral mejora porque obviamente mejoran la poscarga precarga todas esas cosas de presiones ventriculares izquierdas y por supuesto la insuficiencia mitral va a mejorar ahora cuando vemos si el paciente mejora su sobrevida definitivamente no de hecho aún mejorando la insuficiencia mitral los pacientes que tienen insuficiencia mitral previa se mueren mucho más este es un caso personal es un caso que le pusimos una válvula transfemoral y lo que tuvimos fue un implante bajo nos quedó con una fijación como se ve acá de la válvula anterior de la mitral el paciente clínicamente se lo bancó muy bien se fue a la casa y volvió a los 15 días con la válvula mitral completamente suelta vamos a hacer así esta es una animación esta es una insuficiencia mitral y como se ve acá tengo que ir para atrás y para adelante la válvula anterior está completamente fija y lo que se trasluce acá es el estén el track de la válvula órtica metida en el tracto de salida este fue un paciente que la válvula se cayó y le pusimos una segunda válvula y la primera nos quedó en el tracto de salida y el paciente volvió a los 20 días con una insuficiencia mitral severa esta es la válvula que había quedado bien aposicionada y acá se ve abajo asomando la corona de la segunda válvula que está el tracto de salida más bien casi medio ventricular ¿podés adelantar un cachito ese video? una simetics y vamos al otro ¿podés animar el otro? acá está y esto es la visión de mi cámara en la reoperación se llevó un doble reemplazo valvular esto es la válvula mitral desde la aurícula izquierda y lo que ven que está toda la válvula anterior completamente desprendida con las cuerdas rotas a nivel de A1 y A2 y eso es por los strats de la válvula que estaba medio ventricular este paciente obviamente imagínense si habíamos decidido era una reoperación insuficiencia renal habíamos decidido ir por este camino como menor riesgo este paciente se llevó de necesidad un doble reemplazo valvular y falleció al sexto día posoperatorio de ACD no voy a decir mucha cosa mucho tiempo se argumentó que si uno evitaba transitar por la aorta sobre todo en las aortas aporcelanas iba a tener menos stroke lo que se vio y un trabajo alemán muy interesante con Doppler Transgenial que la mayor cantidad de hits no está en la navegación es decir que se puede hacer en aorta aporcelana una navegación de una transfemoral el problema no está ahí el problema está en el tiempo y la cantidad de intentos en el posicionamiento aórtico por eso cuando uno puede navegar con una válvula en un shield chico y reposicionable posiblemente la tasa de stroke sea mucho más baja los hits estaban en las reposiciones en las veces que uno maniobra con el pigtail sobre el fondo de saco para posicionarse y las veces que uno entra y sale que más arriba que más abajo ahí es donde están la mayor cantidad de hits y se suponía que la transapical a ser más straight forward y posicionarse rápidamente y tener un tiempo de implante más corto en ese sentido tenía menos stroke pero no pasa por la vía de acceso para terminar la opción percutánea es una opción válida de pacientes de alto riesgo o inoperables debe ser considerada no debe ser considerada sin riesgo y no debe ser realizada obviamente en lugares donde no haya cirugía cardiovascular acá yo le puse debe ser realizada con el cirujano así es como lo entendimos nosotros y como lo hacemos nosotros obviamente hay que revisar cada caso en particular ya sea con la gente de imágenes accesos todas las complicaciones que vimos con una buena evaluación preoperatoria se puede eliminar y recuérdense cuando uno le va a hablar a estos pacientes estamos hablando de pacientes a los que hay que mejorar la condición de vida y si uno le pone una complicación mayor seguramente no le mejore la calidad de vida le mejore la estenosis aórtica pero no la calidad de vida y hay que acordarse que estos son pacientes que se están muriendo por estenosis aórtica y no pacientes moribundos con estenosis aórtica es decir que hay que considerar muy bien el paciente en un todo y lo dejamos ahí gracias bueno la idea es presentar un caso desafiante y ejemplificador para resumir todo esto que estuvimos charlando realmente muy lindas las presentaciones y muy completas y exactamente lo que pasó en este caso fue todo lo que charlamos recién es un paciente de 75 años hipertensa islepémica extabaquista no tenía antecedentes coronarios ni cardiovasculares conocidos básicamente lo que tenía era un antecedente de cáncer de esófago con una esofoectomía y una cirugía donde se le había subido el estómago a nivel retroesternal tenía un tórax irradiado también por el antecedente de un cáncer de mama y en una internación por un edema agudo de pulmón se hace el diagnóstico de estenosis aórtica severa sintomática el primer desafío que aparece acá es que se trata de una paciente relativamente joven para la media edad que tenemos para nuestros pacientes que presentaba una contraindicación relativa a la cirugía a la apertura del tórax por la cirugía previa que tenía y el tórax del cual se trataba después vamos a hablar de la evaluación de riesgo y dada las características de su cuadro el paciente fue evaluado por nuestro equipo para el reemplazo válvular órtico percutáneo estaba bien medicado tiene un examen físico compatible con su cuadro un laboratorio sin mayores alteraciones el electrocardiograma ha presentado un trastorno de conducción basal en el ecocardiograma torácico se constataba la presencia de la estenosis aórtica severa con altas velocidades alto gradiente se empezaron a hacer todas las mediciones correspondientes para planificar el procedimiento acá nos enfrentamos a las dificultades que era una paciente delgada de bajo peso de sexo femenino varias limitaciones con los accesos eran de delgado calibre si bien no presentaban gran tortuosidad era se imposibilitaba el acceso transfemoral por lo cual había que estar teniendo en cuenta algún otro acceso alternativo lo que se ve es la presencia del estómago detrás del esternón y todas las mediciones con las limitaciones que tenía el estudio cuando el paciente no se es derivado acá es simplemente bueno el ortograma es posterior pero lo que queremos decir es que muchas veces cuando los estudios digamos tienen ciertas limitaciones porque no siempre es factible de tener un estudio de buena calidad o de calidad óptima hay que tratar de integrar todas las imágenes las que se realizan con el ortograma con el transesofágico y con la tomografía que en este momento es el gol estándar por lo que ya discutimos con el doctor de Stefano acá lo que se veía es que no tenía presencia de enfermedad coronaria asociada a pesar de que había sido y acá en el ortograma de movimiento se ve un poco la salida de los grandes vasos en donde era el acceso alternativo que estábamos manejando lo que sí podemos llegar a ver no sé si esto tiene un láser pero se ve que en el tronco bracocefálico se nota la presencia de calcio a ese nivel lo cual dificultaba un poco más el acceso sabíamos que por las femorales no podíamos ir por la tomografía nos quedaba el acceso subclavio en este momento un poco el debate que se planteaba también en el cálculo de riesgo estos son también los parámetros que nosotros habitualmente usamos en algún momento también pensamos en utilizar el ARGEN SCORE pero esto es lo que habitualmente hacemos y la realidad es que esta paciente no tenía un riesgo alto en estos SCORE pero sí era una paciente que presentaba ciertas contecaciones para la cirugía convencional entonces hasta aquí teníamos una paciente de estenosis con esterosis asintomática sin enfermedad coronaria con un tórax hostil había que planificar el procedimiento tomando en cuenta el riesgo que tenía porque varias de las cosas que mencionamos desde el aspecto técnico podían presentar complicaciones el calcio en la aorta o en el acceso una vez que definimos también que iba a ser un acceso subclavio derecho en ese caso eso también condicionaba la anestesia tratamos de hacerlo con neurolepto analgesia y en este caso tenía que hacer una anestesia general además de tratar de conservar la subclavio contralateral por el trastorno de conducción que tenía y en este caso como mencionó el doctor Peccinini a veces uno tiene que en las opciones terapéuticas que maneja la prótesis que uno elige no siempre digamos es la que uno quisiera sino la que tiene posibilidad por la cobertura realmente no es tan fácil la elección de la prótesis muchas veces por las limitaciones que hay en nuestro país a todo esto hasta hace un poco tiempo atrás tampoco había un porfolio de válvulas tan amplio como en el resto del mundo un poco esto es la el acceso o la forma en que nosotros encaramos el acceso subclavio en conjunto con el doctor Castianelli lo que solemos utilizar es una prótesis de DACOM para minimizar el riesgo de disecciones y de esa manera colocamos el introductor un poco más afuera cuestión de tratar de minimizar el riesgo vascular o de complicación vascular para la paciente pero hasta aquí por el trastorno de conducción tenía un posible uso de marca paso un acceso vascular dificultoso por otra parte en la valvuloplastia lo que se ve con el acceso subclavio muchas veces también ese es el marcapaseo transitorio es que el posicionamiento no suele ser tan fácil ni las maniobras para dejar la prótesis a un nivel adecuado son tan simples como suelen ser con el acceso transfemoral y el hecho de estar o que el posicionamiento sea dificultoso predispone al riesgo de ACV lo mismo con el tipo de válvula que yo le mencionaba muchas veces no teníamos disponible una válvula reposicionable con lo cual en este caso la prótesis quedó bajo sumado al trastorno de conducción previa esa paciente ya sabíamos que tenía riesgo de marca paso la insuficiencia órtica residual es aceptable con una insuficiencia órtica mínima pero lo que vimos es que la paciente al despertarla tratamos de despertarla en sala presentaba un foco bráquio fasio bráquio izquierdo entonces en ese momento habiendo visto el acceso que teníamos nos planteamos si había que tomografiarla porque también tenía riesgo de que fuera algo hemorrágico o si como estábamos dentro de los primeros 60 minutos había que tratarla con neurointervencionismo de urgencia que estaban disponibles en ese momento teníamos todos los equipos habitualmente trabajamos con todos los equipos disponibles tanto el de cirugía cardiovascular que trabaja con nosotros como en este caso los neurólogos intervencionistas así que decidimos invadirle nuevamente en lo que vemos en el pre y en el post simplemente puse dos imágenes para resumir es que la paciente tenía además de la falta de relleno en el tercio distal de la arteria cerebral media había que surcar una neurisma cerebral que tenía para llegar a la lesión eso fue lo que hizo el equipo de neurointervencionismo colocaron un sistema de liberación de stent llamado soliter con eso fueron con lo que restituyeron el flujo a nivel de la arteria cerebral media la señora se recuperó se fue de alta al día más 7 aproximadamente y tuvo un seguimiento a largo plazo adecuado digamos con su marcapaso puesto con la prótesis los cables bien implantados y la prótesis normo implantada asintomática buena clase emocional ya van dos años de seguimiento tiene un eco con bajo gradientes una tomografía de control donde no se ven lesiones se ve el stent tratado del lado derecho el aneurisma no creció y eso no fue tratado y ahora está en buena condición clínica un poco le iré a resumir con un caso de la vida real todas estas dificultades con las cuales nos enfrentamos en el día a día en este tipo de pacientes muchas gracias si me hubieran contado a la paciente lo primero que hubiera preguntado es cuál es el pronóstico su cáncer esófago supongo que debe ser bueno y por eso avanzaron la segunda cosa es que cuando uno tiene un tubo un tubo retroexternal es extra es extra pericárdico y es retroexternal pero extra pericárdico con lo que uno asumiría que si uno va a su costal derecho perdón su costal izquierdo y eso lo podríamos ver en la tomografía previa la punta no está digamos en el camino de ese esófago está el esófago no va a estar pero en el camino de la punta ventrículo izquierdo yo no sé si no hubiera considerado un abordaje transapical para esta paciente la segunda cosa que me llama la atención es que hayan elegido el lado derecho pensando en poner un marcapaso es mucho más fácil entrar por la cava que entrar por la azuclavia y cuando uno va por la azuclavia derecha queda un curva y contracurva que después es muy difícil alinear la válvula porque se sube del lado izquierdo o se baja entonces en la exageración que no se salga del lado izquierdo uno peca de avanzar y dejarla muy profunda cuando uno va del lado izquierdo con una azuclavia izquierda como sigue la curvatura mayor es muy probable que después se apoye sobre el lado derecho y entre hacia el ventrículo y sea mucho más posible más fácil posicionarla digo si era costo-beneficio contra después poner un marcapaso posiblemente hubiera ido con un abordaje izquierdo la única contraindicación que le encuentro yo a la azuclavia izquierda es el paciente con CRM previa lo he visto ponerla por la azuclavia izquierda y en el momento que le pone el shield le tapan la lima la DEA y el paciente se murió y no es un tema menor pero de no existir esa condición trataría siempre de ir por la azuclavia derecha izquierda porque es mucho más natural y es mucho más fácil añear la válvula si está está muy bien Fer es real lo que decís nosotros de toda la azuclavia creo que es la única derecha que utilizamos esta por ahí no fue por la posibilidad de utilizar marcapaso sino porque tenía lesiones la azuclavia izquierda y era más delgada y respecto a la sí, sí, sí y en el momento que evaluamos a esta mujer la verdad que acá en el país acceso a una transapical no teníamos entonces lo que estaba clara que no le íbamos a operar yo la vi yo en consultorio a esta señora y de hecho si no era porque le pasaba el estómago y es bastante grande extra pericárdico y anterior me parece que fue una opción importante en el caso del ecotransesofágico con la cirugía de esófago y el estómago no sé si transtorásico o sea intraprocedimiento el ecotransesofágico no se usó no, no, no no es posible digo no pregunto así en general porque está totalmente modificado es más es más el significado de tener un diverticulo que sabe que pasa la cirugía no es un diverticulo es un diverticulo es un diverticulo asumo que tenía una tenía hecho una sofaquitomía y lo que tendría o es un tubo gástrico o un tubo colónico son las dos cosas que se pasan este gástrico digamos nada el estómago está un poco más arriba llegas más rápido al transgástrico pero no una calacia o un diverticulo de Senker es más problemático que esto pero eso hubiera sido un problema por ejemplo si hubieras querido por transapical y no hubieras podido hacer transesofágico hubiera sido un problema porque transapical sin transesofágico no es una buena práctica porque si enganchar las mitrales en la subida te las llevas puestas necesitas transesofágico sí o sí pero no creo que sea un problema bueno doctor del Persia bueno el doctor Bastianelli nos comentaba que no tenían prótesis para transapical seguramente eso eso limita obviamente y nosotros tuvimos un caso de una que fuimos por transuclavia la primera que fuimos por transuclavia una por subclavia derecha con Matías un paciente operado tuvimos que obviamente operado por coronario elegir sí o sí la derecha hicimos lo mismo que ustedes pusimos una prótesis de acron D10 y eso nos permite maniobrar y a posicionar mejor la prótesis como vos decías Fernando en cuanto a la alineación del anillo el maniobrar con el Dacron te favorece muchísimo la verdad que la pregunta que les quería hacer es cómo quedó la mitral después de la prótesis esa que quedó tan baja lo primero es que claramente bajar la prótesis por la derecha no es lo mismo que el transfemoral o que la subclavia izquierda digamos tiene un movimiento mayor y por otro lado el el riesgo de que la prótesis en este caso quede baja aumenta en los sucesivos secos de control no se observó compromiso de la válvula mitral digamos no tuvo ninguna complicación de ese aspecto pero es algo obviamente a tener en cuenta como mostró el doctor incluso por ahí porque se produce con mucho menos frecuencia que el trastorno de conducción pero las consecuencias son catastróficas bueno vamos a ir al segundo caso para aquellos que están conectados en Webex pueden hacer las preguntas y ahora al final sabemos que hay varios unos cuantos leemos las preguntas de Webex y después los comentarios finales y las preguntas del segundo caso bueno buenas noches a todos gracias por la invitación a los miembros del consejo y y gracias doctora Argentina y Peñalosa por serme el caso este caso es de un paciente masculino de 75 años de edad con antecedentes de estenosis aórtica severa sintomática antecedentes de hipertensión arterial dislipemia diabetes mellitus tipo 2 insulino requiriente anemia enfisema a predominio de atrapalamiento aéreo de campos pulmonares superiores y enfermedad pulmonar obstructiva crónica con necesidad de oxigenoterapia domiciliaria y uso de BNI nocturno internaciones en los últimos meses por insuficiencia cardíaca en varias oportunidades teníamos el icocardiograma con el que nos llega el paciente con una velocidad máxima de 4.15 metros por segundo un gradiente máximo de 67 milímetros mercurio y un área valvular aórtica de 0.86 centímetros cuadrados todo lo que nos engloba un paciente con estenosis aórtica severa con función sistólica conservada el paciente se encontraba dentro de una categoría de alto riesgo quirúrgico para reemplazo valvular aórtico por vía convencional lo que incluía esternotomía para la circulatoria y luego el desete del respirador teniendo en cuenta las comorbilidades que presentaba junto a la edad y la fragilidad clínica en el Heart Team se decidió que no era recomendable una cirugía convencional el tema es que este paciente tenía malos accesos vasculares como decía el título y se debió hacer previa angioplastia de arteria femoral y no era un candidato óptimo para ser transapical o suclavia por los antecedentes que tenía acá tengo la foto de la suclavia izquierda estos eran el eje ilíaco pero bueno poniendo la balanza se decidió hacer primero una angioplastia de la arteria ilíaca primitiva derecha primero con balón de 6.0 milímetros lo que permitía avanzar la guía para la válvula y luego se implantó una lotus de 23 milímetros que se coloca en posición aórtica a ver si le das click por favor que hoy andaban ahí no bueno es la ley de Murphy pero se va a hacer más rápido finalmente entonces se realiza previo como habían visto se había hecho angioplastia con balón y luego se termina de tratar la ilíaca primitiva derecha con un estén y se realiza un test angiográfico control el que muestra buen flujo y sin compromiso distal el paciente fue dado de alta a las 72 horas de internación sin requerimientos de marca paso a los 4 meses después del implante valvular aórtico en control lo vimos que nos refería que disminuyeron los síntomas incrementando las distancias de caminata y reduciendo las cantidades de oxígeno suplementario en domicilio y ahora hace 3 semanas que lo vimos y tenía un eco con la prótesis no funcionante sin trastornos de motilidad con fracción de sección conservada lo hice bien rápido y gracias continuamos con las preguntas de los panelistas hola bueno en realidad voy a arrancar con un comentario para ponernos al día estamos en el año 2017 un año importante a 50 años de la cirugía cumplimos 40 años de la primera angioplastía 30 años del stent 15 años de la válvula percutánea todo parece indicar que vamos por buen camino y lo importante no es perderse sino encontrar un buen camino de regreso viste la experiencia para recordar no en este PCR de París sino del año pasado yo quise volver la película en la tagarono para atrás que ya no usamos más los jóvenes por ahí ya no se acuerdan ni saben lo que era tagar era el aparato que volvía la película de 35 milímetros para atrás y vi un caso que la paciente tenía enfermedad de tronco por supuesto tenía trastorno de conducción y bueno le hicieron angioplastía de tronco le pusieron un marcapaso sin cable y terminó con la válvula en aquel momento era una corval yo digo bueno me parece que la válvula vino para quedarse la válvula percutánea y me encanta que estemos discutiendo ya el riesgo intermedio esto como para ponernos donde estamos ubicados desde que arrancamos exclusivamente con la válvula con device de 26 french y ahora tenemos 14 y se van afinando con la válvula que son reposicionables que no es un tema menor la mayoría de los trabajos son con las válvulas viejas y las reposicionables te dan una oportunidad hemos visto acá las presentaciones de válvulas casi todas metidas muy abajo dentro del ventrículo inclusive que eso con las válvulas actuales nos evitan un gran problema desde la menor utilización de marcapaso hasta el enorme funcionamiento de la válvula implantada y las complicaciones menores en relación a la mitral yo le quería hacer bueno viste que es difícil la pregunta es larga el comentario es largo le quería hacer una pregunta a cada uno de los expositores una a Matías y otra a Fernando ¿no es cierto? tu nombre de piel es Fernando ¿a qué paciente vos de riesgo intermedio o bajo porque después te voy a decir otro comentario no le pondrías una válvula percutánea y a vos Fernando ¿a qué paciente le pondrías de riesgo intermedio una percutánea? a ver rápido no riesgo intermedio a ver los pacientes que tienen severa calcificación del anillo abórtico o del tracto de salida y tienen riesgo intermedio a esos pacientes yo no le pondría una válvula percutánea porque no le puedo asegurar que tengan un leak bajo entonces ese paciente con riesgo intermedio que tiene una posibilidad de vivir 10 o 15 años y lo voy a dejar con leak no sé si lo voy a dejar con leak moderado pero no le puedo asegurar de que no va a quedar con leak moderado hoy con las válvulas que tenemos actualmente no se lo puedo asegurar me hace acordar un caso que un hombre joven de 70 años que le había hecho hace creo que 18 años 18 años un doble mamario una cirugía doble mamaria se la había hecho en Fundación Favaloro y vino a hacerse un TAVI y la verdad que el paciente si uno lo pone en los scores de riesgo etcétera y si ve la tomografía y las dos mamarias pasan a 20 kilómetros del esternón digamos es un riesgo intermedio porque no es un riesgo alto un paciente que es operable y la verdad que cuando hicimos la tomografía tenía lleno de calcio todo el tracto de salida del ventrículo izquierdo era octava biscupizada la válvula ese paciente que jugaba al golf juega al golf etcétera le dije mire lo discutimos cirugía porque no puedo asegurar que ese paciente quede sin marcapaso y sin lic ese por eso es el paciente que elegiría yo al riesgo intermedio que le pondría a Tabi hoy es a la horta en porcelana y al paciente que tiene una difusión en la espirometría severa únicamente a ningún otro creo que todavía hasta que es cierto que evolucionaron los shields y evolucionaron las vaynes y evolucionaron las vaynes y se reposicionan pero los números siguen siendo a mi gusto todavía altos y yo no tengo 7% mortalidad en los riesgos intermedios así que todavía eso no lo voy a comprar pero bienvenido no me pongo yo hago Tabi me parece bárbaro hoy por hoy un riesgo intermedio así por el boscoro por STS que le puede dar entre 4 y 8 y lo mando a Tabi es un paciente con una aorta en porcelana o un paciente con una difusión muy mala por ejemplo para llevarlo al caso clínico este último paciente es muy interesante porque oxígeno domiciliario alguno del Heart Team hubiera sugerido que es un partner C porque en la definición no solamente está el score de riesgo y la mortalidad sino la mejoría de la calidad de vida a dos años y es bastante difícil definir calidad de vida a dos años en un paciente con oxígeno domiciliario digo yo seguramente en mi grupo con nombre y apellido te diría alguien hubiera dicho este paciente es partner C este digamos hay que tener no, no, no no, mucho menos no, no mucho menos no, estoy diciendo que seguramente alguien en mi grupo hubiera sugirido que este paciente tampoco era para una Tabi este no, no no lo hubiera operado la pregunta es hablando de acceso vascular difícil no este caso que es un poco extremo para graficar pero ¿qué hacen con los pacientes que tienen estén abdominales previos? los pasan, ¿no? no pasa nada ¿y te parece Matías que este era el paciente ideal para una Lotus? porque el delivery el sistema de delivery de la Lotus no es justamente el más amigable ¿no? de hecho creo que salió del la empresa contraindicó el procedimiento yo hice el estudio angiográfico y evaluamos que haciendo una angioplastia previa y si pasaba el introductor pasaba pasaba la Lotus así que pasó el introductor y pusimos la válvula si no se abordaba el caso ¿pero quién te contraindicó? Boston no quería contraindicaron que abriéramos la prótesis y es más nos dijeron si la dijeron si la abren y no pasa la pagan igual entonces o sea pusimos un introductor pasó un introductor y se puso una angioplastia después era una colocación y hace no sé y ahora el paciente viene sin sin el oxígeno ¿cómo? yo creo que en el programa el introductor del 18 o del 20 seguramente no estaba de voluntario cuando se no estaba claro entre un 18 y un 20 creo que a nivel de la ilíaca después de la nitroplasta no cambia mucho y sin duda usaría una válvula reposicionable en este caso porque si te llega a tapar una curva y tenés que traccionar digamos hacia la ilíaca y sacarla lo que es atastrófico otra cosa que a mí me gusta a mí lo que me gustaría decir es que muchas de las complicaciones de la TAVI decimos que hacemos y todo también nos echamos la culpa cuando hacemos cosas mal que también a mí me ha pasado me quedó una una un nose atrapado en las cuerdas tendinosas pero si yo le echo la culpa a la válvula yo hice una maniobra mal no coloqué bien la cuerda el wire inicial para que se atrape en las cuerdas tendinosas entonces no es el TAVI el de riesgo claro soy yo o sea me entendés o sea si uno porque por ejemplo muchas de esas válvulas o sea mi impresión es que estaban liberadas abajo para que la válvula esa una simétrica de abajo con ganchos o sea está liberada abajo por eso te digo o sea muchas de las complicaciones tenemos que decir acá hice tal cosa no adecuada y por eso terminé en este en este problema una una pregunta un comentario del sur que en realidad el escorda para la población que es de intermedio abajo porque la media fue de 4.5 o sea que es bastante alentador que rápidamente se puede habilitar a pacientes más jóvenes y con un score más bajo y otra es que el 20% solamente se utilizó los de segunda generación así que va a ser interesante ver y comparar ese 20% con el 80% y una pregunta Fernando en pacientes que actualmente tienen 60 70 años y van a hacer un reemplazo valvular plantean ahora colocar biológicas y evitar las mecánicas si yo me tuviera que operar hoy y no tengo 75 me pondría una buena válvula biológica el mundo va para la válvula biológica ya la mecánica como te dije Clive-Lankinic 13% válvula mecánica tenía 2015 2016 en todos global la válvula mecánica es mala palabra bueno el tema es como pasa con las Tavis es que te van a dar si te van a dar una válvula FATO en casa ponete una mecánica si te van a dar una Hancock que tiene 20 años de seguimiento ponete una Hancock porque incluso si yo a los 50 me pongo una Hancock y sé que tengo 26% de chance de reoperarme ante los 75 hoy en día en un paciente de bajo riesgo una reoperación aórtica tiene una mortalidad del 3,5-4% contra un acumulado en 10 años de 16-18% de eventos asociados a la anticoagulación no tienen al mínimo criterio ahora ¿qué válvula biológica? Matías hoy hablaba sobre una de las ventajas de la cirugía y él habló del mismatch en cirugía el mismatch lo tiene el que quiere porque si yo le quiero poner una válvula 29 le pongo una válvula 29 y si a ellos vi de 20 se lo amplio le pongo la válvula que yo quiero el riesgo quirúrgico es distinto el riesgo quirúrgico es distinto y tiene su curva de aprendizaje si vos te fijás las series a ver uno mira válvulas biológicas la serie de Tyrone David no tiene mismatch tiene unas sobrevidas buenísimas cuando uno va a mirar el número chico el porcentaje de válvulas que él tiene usada el número de válvulas la mediana es 25-27 Tyrone David dice ¿cuánto mide el señor? 2,20 metros perfecto abrime la 27 y le va a poner una 27 y si el anillo es chico se lo amplía y de hecho las series tienen 40% de ampliación de anillo en el mundo real la ampliación del anillo triplica la mortalidad así que hasta que no haces unos cuantos te cargas unos cuantos entonces esa es una de las razones por las cuales por ahí hoy mandamos a Tavi y sería otro ejemplo es esa paciente metro 40-45 kilos que no es frágil tiene 3 de Euroscore pero es chiquitita ventrículos de 36-40 hipertrofia del septum basal esos pacientes les cuesta la protección miocárdica les basa por una válvula chica son posoperatorios raros porque les ponen inotrópicos y van para atrás esa por ahí es una paciente que hoy consideraría para una Tavi a pesar de que no tenga una indicación formal para ir por una válvula percutánea bueno no sé si hay alguna otra pregunta creo que está bastante claro y estamos recontra repasados con el tiempo cortita 14 segundos para Matías no sé si venís viendo algo de afuera o de algún otro lado o vienen viendo algo de afuera de algún otro lado respecto a ACB sistema de dispositivos o algo o una predictora en cuanto para tratar de evitar ACB más que nada en el contexto de Tavi yo estoy un poco mareado con el tema de ACB porque los resultados de los dispositivos de protección digamos la verdad que no han cambiado mucho la historia y me parece que es más un pushing de digamos de las empresas que están desarrollándolo pero todavía no hay digamos no hay nada demostrado así que estoy realmente no lo tengo masticado como para decirte acá en Argentina no tenemos posibilidad de utilizar creo que no es el principal problema de Argentina el accidente cerebrovascular digamos el que tuvo lo tuvo pero más o menos en las series es lo que ronda digamos 3-4% de Argentina Gracias.